Top Gas, que es la copa, el campeonato que ha creado Cacharito, que son los jueves a las 10 y media y por equipos. Nada, hoy tenemos creo que es la tercera prueba, ¿no Miguel? ¿Miguel estás ahí? Sí, buenas noches. Estoy ya preparando sala, poco a poco voy a lanzar la primera prueba y sí, es la tercera carrera. La primera fue Interlagos, la segunda fue Cataluña con el Fittipaldi y ahora estamos aquí en la tercera, en Autópolis con el 4C Alfa Romeo. Buah, lo tengo aquí delante tío y la verdad que es una máquina espectacular. A ver, me voy a levantar en el cop kit, a ver si lo puedo ver el ladrón por encima. Fíjate que locura, vaya cacharro, mira hasta el logotipo de Alfa, se ve ahí todo brillante, es increíble. Mamá, a ver el interior, menuda máquina, qué salvajada. Sentarse ahí en realidad, esto es digital pero en realidad sería un pasote. A ver las llantas. Vamos a dar una vueltina en VR con este cacharrín en el circuito que hoy corresponde a la carrera, que es Autópolis, decimos. Es un coche delicado, me he equivocado, me siento, lo ponemos bien. Conducción VR. Es un coche delicado, estamos ahí peleándonos con él. Esto es Autópolis, ¿cierto Miguel? Sí, Autópolis. Voy muy perdido hoy, llegamos tarde con estrés, pero aquí estamos, dándolo todo, Autópolis. Mediodía, mediodía que se vea bien la luz. Aquí estamos a las 9 de la mañana, bueno, si no me equivoco. La luz es, bueno, tenéis ahí a punto de llover. Nada, vamos a darle duro a esta carrerita, a ver qué nos deparan estos salvajotes. ¿A quién tenemos del equipo de Top Gas? ¿Qué pilotos tenemos hoy inscritos en la carrera, Miguel? Pues tenemos a Olavi, que ha entrado en sustitución de Aníbal, porque ha tenido problemas con el router. Ha sido una pena, gordísima, y ha entrado de última hora sustituirle. Tenemos a Sick Boy, de Top Gas Racing B. Tenemos a Loki también en el B, y tenemos a Menor Racing en el A. Mira, qué cuatro leones. Esto yo creo que todo el mundo ha salido sin problemas. Voy a escribirles que salgan del último al primero y de uno en uno. Bueno... ¿Qué te digo? El resto de... Uy, aquí estamos ya dentro. El resto de equipos, ¿a quién tenemos, Miguel? Pues es que ahora mismo no los tengo en pantalla, pero están Double Gones, por ahí, me parece. Juan Soler. Dame un minuto y ahora te hago un recuento. Vale. Estamos dentro del 4C. Hoy se ve un poco mejor, con más luz. El nivel de detalles es exagerado. Todos los cacharritos, hasta las soldaduras, tío, del chasis. Qué locura. Vamos ahí, a ver si vamos al compi al lado. Salir, reintentar. A ver, ¿dónde está el jefe? ¿Qué trae? ¿Un siroco? Un siroco bien chulo, rojo. Bueno, más negro que rojo, ¿qué le haces? Vamos, loco, písale. Como en el todo gas, a ver, ¿vamos a por él? Qué bien te lo pasas con esto. Bueno, esta autópolis, esta curva es ciega, es complicadita. Tienes que confiar un poco al salir. Confiar un poco y adelantar al siroco. Este tramo es muy divertido, son todas curvas enlazadas. Para guardar goma. Como siempre, ya sabéis. Curva izquierda, que son dos, se hacen una. Te cierras en este piano, lo frenamos prontito, prontito. Con una curva muy cerrada, para no regalar metros. Y poder salir acelerando con toda la pista, sobre todo con este coche, que es un traidor. Tiene una trasera horrible. Aquí vale la pena cerrar un poquito, acortar gas, a pisar aquí, para poder salir bien pronto acelerando. Y no tener que preocuparse de que si me salgo o no ahí. Sale rápido aquí. Pegadito al piano, nos regalamos metros. Una curva muy fuerte izquierda, la aceleramos en 100, creo. Lo vamos ahí, lo probamos. Sí, bien, bien, bien. Segunda. El ferro. Vamos, gas. Grande ferry. Vale, me he dejado los mensajes puestos. Me salen en medio de la visión. Es brutal. Es más peligroso, pero es más guay. Cuarta, quinta. Vamos a tomarla en cuarta, con cuidadín. ¡Ven, dónde vas, loco! Curva derecha, cuarta, posible tercera, ¿no? Cuarta, 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 cuarta. Hacia un tramo curva izquierda y una derecha, que parece que no, pero hay que frenarla. Hay que frenarla porque se cierra una barbaridad. Vale la pena abrirse un poco, digamos, para salir aquí recto. Vamos a Iderland, te mando esto para que te salgas, lul. Majete, Víctor, buenas. Voy a tener que ir mirando más para abajo para que me salgan ahí en el volante las notis. Venga, va, escribir to Cristo. Sí, señor, que se note, top gas. Miguel, ¿cómo va la sala? Esto va del topo para, estamos cual y ya, solamente para acá cuando quieras. Venga, pues nada, vamos a acabar derrapando. ¡Bien! Y hasta aquí la vuelta VR. Vámonos para la sala. Vámonos con el jaleo. Posiblemente se ponga pantalla azul ahora, chicos, un segundito y se queda Miguel. Quito volante, pongo teclado y le damos mantequilla a esto. Vale, ahí no era. Joder, estás a ese beso, ¿eh? Perdón. Bueno, pues ya están los pilotos entrando a pista. Tenemos por aquí del equipo DMK WWE.